Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. No sé si se me ve en la cara, pero estoy muy contento de haber podido lograr hacer este procedimiento, ya que hace mucho tiempo yo estaba tratando y nunca lo había logrado. Así que hoy por fin lo pude lograr y estoy sumamente contento ya que soy uno de los youtubers de habla hispana que ha podido lograr este procedimiento. No hay muchos tutoriales sobre este tema, así que les voy a enseñar cómo ustedes pueden subir de iOS 11.4.1 a cualquier versión de iOS 12 que ustedes tengan los SHSH guardados. Les voy a enseñar el proceso lo más simple posible para que ustedes puedan entender de cómo se hace. Este método lo podemos hacer en Windows, como también lo podemos hacer en Mac, que es el método que yo voy a utilizar, pero es el mismo procedimiento, es totalmente igual. Todo lo que ustedes necesitan se lo va a dejar aquí debajo en la descripción, lo que tienen que descargar, los códigos, todo. Todo estará aquí en la descripción escrito para que ustedes lo puedan entender cómo se hace. También van a ver en pantalla algunas cosas que yo anoté de cómo van los códigos, cómo se ponen y esas cosas para que ustedes no se pierdan y puedan hacer este procedimiento. Pero antes de empezar con este procedimiento, quiero decirle que yo no soy responsable de lo que le pueda pasar a su dispositivo si ustedes hacen algo mal. No estoy diciendo que su dispositivo se va a dañar. Lo único que puede pasar es que ustedes hagan algo mal y tengan que restaurar iOS 12.1.4 o iOS 12.1.3. Así que tengan eso en cuenta. Yo solamente les estoy mostrando cómo se hace, pero es responsabilidad de ustedes. Solamente tienen que seguir los pasos que yo les voy a mostrar en este video. Y estoy 100% seguro de que este método le va a funcionar para subir de iOS 11.4.1 a cualquier versión de iOS 12 que ustedes tengan los SH, SH guardado. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Una vez en la computadora, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a esta página que le dejo aquí debajo en la descripción del video, donde vamos a descargar el IPSW para su dispositivo. Aquí ustedes seleccionan el dispositivo que ustedes quieren actualizar. En mi caso es un iPhone 7 Plus de global. Así que yo voy a elegir la versión de este dispositivo. Algo muy importante que deben tener en cuenta. Si ustedes van a utilizar, fíjense en estos números que están aquí, que dice 16C50. Fíjense que los SH, SH también tengan esos números. El mismo número que ustedes van a actualizar deben tenerlo en los SH, SH para que no tengan ningún problema. O sea, para que este método le funcione. Déjenme buscar aquí los SH, SH para mostrarles de que es el mismo número que yo voy a hacer la actualización. Mírenlo aquí, estos son mi SH, SH y ustedes pueden ver que aquí están los mismos números que vamos a utilizar para hacer la actualización de esta versión. Así que una vez hecho esto, solamente tienen que darle donde dice descargar. Y aquí esperan hasta que se descargue. Esto va a depender de la velocidad de su internet. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Una vez hecho esto, nos vamos a este otro link que les dejo en la descripción del video donde vamos a descargar Feature Restore. Aquí esta versión está para Mac y para Windows. Como les dije al principio, lo pueden hacer en Windows y también en Mac. Así que una vez hecho esto, vamos a seguir con los pasos que necesitamos para que este método no funcione. Una vez estando aquí, tenemos que crear una carpeta. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner Restaurar para acordarme más fácil. Así que una vez hecho esto, vamos a pasar todos los archivos que vamos a utilizar para hacer esta actualización. Vamos a pasar el IPSW. Vamos a pasar la aplicación de Feature Restore. Y también vamos a poner aquí los SH, SH que vamos a utilizar para hacer la actualización. Así que lo buscamos. Es en esta carpeta que está aquí y solamente tenemos que arrastrarlo. Aquí lo pegamos y vamos... Aquí lo copiamos, perdón, y lo vamos a pegar en la carpeta que nosotros ya hicimos. Así que no le den a arrastrar porque se le va a borrar de la carpeta de los SH. Solamente le damos a pegar. Y después vamos a buscar el archivo de Feature Restore, como les dije al principio. Una vez ya hecho esto, entonces deben abrir los SH, SH con un editor de texto. Como por ejemplo, en mi caso, yo voy a usar el que viene por defecto en el Mac para nosotros buscar el NONCE. O sea, para buscar el generador del NONCE que necesitamos para poder encontrar el número de la restauración, o sea, el número de nuestro dispositivo. Así que aquí le damos F, comando F, y Shift F si ustedes están en Windows. Aquí ponemos generador y después nos va a decir dónde está el número. Estos son los números que debemos copiar. Estos que están aquí dentro donde dice string, debemos copiarlo. Yo lo voy a hacer de una manera bastante sencilla. Me lo voy a enviar al dispositivo vía Wi-Fi para que sea más fácil. Así que lo voy a copiar en NOTA y aquí lo voy a pasar a mi dispositivo vía Wi-Fi, o sea, AirDrop. Así que lo voy a mandar para que ustedes vean cómo se hace. Lo tengamos en la aplicación de NOTA. Vamos a enviarlo al dispositivo para copiarlo en la aplicación de Electra. Esto es muy importante lo que les voy a mencionar. Deben tener GeoBray activado en su dispositivo para poder generar el NOTA. Deben tenerlo activado con la aplicación de Electra o con la aplicación de un cover. Como pueden ver, ya aquí me está diciendo que ha llegado, entonces le doy a aceptar. Y lo único que tengo que hacer es copiar este código que ustedes están viendo en pantalla en la aplicación de Electra, como yo voy a hacer a continuación. Así que lo voy a copiar y vamos a pegarlo en Electra. Ahora, si ustedes pueden ver aquí donde dice set nonce, ahí tenemos que pegar ese código. Así que vamos a pegarlo aquí rápidamente. Aquí ponemos el código y después le damos set. El dispositivo le va a decir que se ha hecho exitosamente y después le va a pedir que lo apaguen para cuando enciendan el dispositivo ya el nonce esté hecho. Cuando ya el dispositivo haya encendido, tenemos que hacerle el GeoBray nuevamente para que pueda generarse la conexión entre la computadora y el dispositivo. Así que hacemos el GeoBray para que esto no funcione. Así que vamos a esperar. Bueno, una vez ya hayan hecho el GeoBray en su dispositivo, procedemos a poner los comandos en la aplicación de término. Aquí solamente tienen que poner CD, el número de usuario, el nombre de usuario de su computador, o sea, el de ustedes, como yo estoy haciendo en este momento. De todas formas, les voy a dejar algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se hacen. Después vamos a arrastrar lo que es el archivo de Feature Restore a la aplicación de término. Le damos espacio, ponemos esta rayita y después ponemos T. Después vamos a arrastrar lo que es los SHSH de su dispositivo. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que si ustedes tienen un dispositivo que cuenta con conexión a una compañía, o sea, que cuenta con una conexión de datos, deben poner este comando que yo estoy ejecutando ahora. O sea, deben ponerlo los dos. Y también si tienen un dispositivo que no tiene Baseband, o sea, que no cuenta con una conexión de datos, o sea, ya sea un iPad, un iPad que no sea, que solamente sea Wi-Fi, deben poner aquí donde dice Baseband, deben poner no Baseband. Yo espero que me entiendan porque es un poquito confuso. Y después que ya ustedes hayan puesto el comando, como ustedes pueden ver, le damos Enter y automáticamente va a comenzar el proceso. De todos modos, en la descripción del video les voy a dejar una nota bien escrita para que sepan qué deben hacer si tienen un dispositivo con datos móviles o solamente si tienen un dispositivo que cuenta con Wi-Fi y nada más. Así que ya aquí solamente tienen que esperar que termine el proceso. Como ustedes pueden ver, esto va a durar más o menos unos 5 o 6 minutos. Así que cuando termine, yo regreso con ustedes. Y como podemos ver, ya se acaba de hacer la restauración completamente. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar el dispositivo. Le voy a mostrar rapidito para que ustedes vean de que sí he subido a iOS 12.1.1. Así que vamos a hacer esto rapidito para que ustedes vean. Lo voy a hacer rápido. No voy a configurar nada. Es solamente para mostrarles de que ya estamos en esa versión que les acabo de mencionar. No contraseña. Bueno, ya estamos dentro del dispositivo. Vámonos. Ajuste general. Y donde dice acerca del dispositivo, podemos ver que estoy en iOS 12.1.1. Así que de esta manera es que ustedes pueden subir con los SHSH desde iOS 11 hasta iOS 12. Esto solamente le va a funcionar siempre y cuando hayan guardado los SSH cuando Apple estaba firmando esa versión. Así que si lo hicieron después que ya dejaron de firmar la versión, no le va a funcionar. Y como ustedes pueden ver, no es tan difícil hacerlo. Solamente si ustedes tienen los requerimientos necesarios, no le va a dar ningún problema como yo le mostré al principio. Así que yo espero que este video le haya gustado. Es uno de los videos que más me han pedido y nunca había tenido la oportunidad de hacerlo hasta que tuve este dispositivo con Jailbreak en iOS 11.4.1. Así que yo espero que este video le haya gustado y que sea de mucha utilidad para muchos de ustedes que sé que quieren subir a iOS 12 y están en iOS 11.4.1. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Estoy sumamente feliz. Estoy orgulloso de haber logrado esta actualización porque nunca había hecho un video como este y ustedes siempre me pedían que lo hiciera. Así que de verdad estoy muy contento. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.